Música Así que bueno, vamos a empezar sin más Que siempre me enrollo con estas putas mierdas Y vamos a empezar Recapitulando lo que hicimos en Supongo que en continuar Lo que hicimos en el último stream Que no fue nada más Ni nada menos que palmar sin guardar La puta partida Porque me fundí como un gilipollas Seguramente Pete mucho el micro porque le estoy metiendo unos gritos Que flipas Que era lo que he estado diciendo Así, gasté todas las cintas Como un hijo de puta Y no me queda una puta mierda A ver Hace dos semanas también que no juego a esto Así que a ver que me acuerde de los controles y de todo Voy a recapitular Me he quedado con la llave de tréboles O de picas Que soy gilipollas Me he quedado por abrir la puerta El mapa era con la M La puerta de la planta 2 Esta de aquí Vale En esta puerta había un zombie justo esperándome Donde tengo el puntero Que nada más abrirme Como yo tenía que pasar al fondo a la derecha Y subir por las escaleras Lo que quería hacer era Llegar a la planta Bueno Llegar a... No, no era eso lo que quería hacer El caso es que lo que quiero es llegar a las duchas Para utilizar la manivela Y todo lo que hice en el anterior stream Pero voy a recapitular porque fue hace mucho Poner la manivela en las duchas Quitar el gas Ir hacia donde el liquor Pasar por el pasillo donde estaba el liquor Coger pólvora blanca No me acuerdo que más Bueno, el caso es que también tenía sin hacer Lo del escritorio de Leon Que está aquí en la oficina de este Y como siempre mi gato empieza el stream Y me empieza a puto molestar Vale Lo de la oficina de Leon Que yo tenía el papel por aquí Recordad que me lo apunté en el brazo Y luego lo apunté en un papel Vale Aquí está mi chuleta De las hipótesis que tenía yo Con respecto a lo del escritorio de Leon Y al final lo resolví Lo resolví y lo apunté por aquí Era NEDRDG O sea que podemos hacer eso primero Dependiendo del RNG de la sala Que seguro que me sale desfavorable Y también recuerdo de memoria De antes de palmar La combinación de la caja fuerte Era O bien 9 izquierda, 15 derecha, 7 izquierda O bien 7 izquierda, 15 derecha, 9 izquierda Entonces podemos hacer eso también primero De hecho Es lo primero que voy a hacer A ver, a ver, a ver Tienes que activarlo tío Sí tío, lo intenté el otro día Cuando me lo dijisteis Pero no sé por qué no funcionaba Si puedes déjame por ahí el link otra vez Y lo intentaré Lo intentaré reactivar Que estoy mirando mi puto tupé Y me ha quedado horrible Hoy me cago en la puta No puedo dejar de mirar eso Vale, vamos a ver Qué RNG tenemos en esta puta sala de mierda Que siempre es O por cierto Voy Voy en atención Igual me chuto una planta Aunque era la última que tenía Y de hecho Tenía que coger en este capítulo Todas las balas que cogía Antes de palmar Eso es importante Vale, que le follen Vamos a ver qué RNG tenemos aquí Vale, uno izquierda Y el otro derecha Supongo O dentro Si está dentro Vale, uno izquierda Otro derecha Vale, en principio Podría hacer lo del escritorio rápidamente Sin Que me coma el gilipollas este Pero tendría que activar Primero el de la derecha Luego el de la izquierda Coger el objeto Y volver a salir El caso es que también quiero Ir a La sala de la caja fuerte Así que Me parece que voy a tener Que matar a uno Obligatoriamente Por cierto El juego no se dio Una puta mierda Voy a subir esto a tope Que le follen Ahora seguro que revienta el juego Pero me sudo la polla Vale Vamos a coger Toda la puta mierda Que podamos pillar por aquí Granadas De puta madre Esta mierda Y vamos a Creo que voy a descartar Primero la llave de picas Ah bueno Espera Tengo granadas Cegadoras Vale Esto lo voy a necesitar Para el leaker De todas formas después Pero Creo que ahora puedo Bueno no Buah no se No se Podría intentar utilizar Una granada Cegadoras a la salida Pero está claro Que voy a tener que matar A uno de los dos El caso es que Me voy a descartar Primero la llave de picas Para no tener que O sea Para dejarlo hecho Como siempre Y por cierto Se me ha olvidado Poner el puto Chat Otra vez Ahí está A ver A ver Luego te paso Por Discord Tranqui Vale De puta madre Vamos a descartar El puto objeto este Que no hace más que prestar Y como digo Esto ya me lo sé De puta memoria Porque me mataron Dos veces Y sé que Detrás de esta puerta Ahora va Va a aparecer Atravesado Ya veréis Porque me comió Y me pegó un susto Que está por ahí En un clip Está justo aquí El zombie ¿Le veis, no? Hijo de puta Menos mal que ya me lo conozco Al cabronazo ese Vale Que le follen al compañero Vamos a guardar la llave Sé que puedo descartarla Cuando ya no sirve Pero Mi colega Romero Me ha metido la buena costumbre De Aunque ponga que no sirve Yo que sé Guárdalo en el baúl Tampoco pierdes nada Si tienes un baúl al lado Así que Esta llave A tomar Por culo Y nos liberamos Un espacio Vale Ahora bien Acabo de recordar Por qué me interesa Hacer lo de la caja fuerte En la caja fuerte Si no recuerdo mal De cuando lo hice En el stream pasado Lo que había era Una puta bandolera Que nos aumenta En como 4 o 6 huecos Si no recuerdo mal O incluso 8 O sea que me interesa bastante Vamos a llevar Solo un tiro Porque no No pienso gastar nada más Y Vale Tenía que coger La pila del detonador Que estaba En la oficina de stars Y luego llevar el detonador A la barricada de explosivos Que estaba Y ahí estaba el tercer emblema Y ahí justo morí La otra vez Así que a partir de ahí No sé qué más habrá Vale Vamos a intentar hacer esta puta mierda Despacito Y con tranquilidad Creo que no llegué a crear A ninguno de aquí Aquí Vale ¿Cómo lo hago? Puedo jugármela A baitear a los dos Hacia el mismo spot Y luego darles vueltas Mientras abro esto Y luego paso ahí Podría ponerlos en En este pixel Y luego pasar ahí El problema es Como los junto Estando cada uno En un lado del escritor What the fuck Estando cada uno En un lado del escritor Y yo que todavía No estoy dentro del juego Voy a tardar un rato más En meterme Cuando me concentre y tal En el caso Si gasto balas Del lanza Pepos Es para matar A los dos de uno ¿Cómo era interactuar? ¿Con qué botón? Vale De hecho puedo hacer esto Sin baitear en ninguno Esto está de puta madre NED Cojonudo Por cierto Siempre lo digo Pero tengo trauma De pequeñito Con la versión original De este juego Por eso igual Voy a pegar algún bote Que otro Por eso voy con tanto cuidado Pensando tanto en las cosas Aparte porque está en hardcore Y es mi primera partida Y no tengo ni puta idea De hacer nada Vale La segunda era RDG Así que vamos a hacer Esta puta mierda rápido Y al menos Me equipo el tambor Del puto revólver Y que le follen Si estos Me quieren What? No era RDG No me jodas Que lo apunte mal Para joderme Buah Vale Vamos a probar Con el DG ¿Por qué cojones Lo apunte mal, tío? ¿Soy gilipollas? Vale Gilipollas confirmado Me cago en su puta madre Vale A la derecha Voy a hacer un Voy a repasar mentalmente Mi último stream Estaban Rita Hawkins O algo así RH Rita estaba la primera Luego estaba No, estaba Marvin Branagh El primero O sea, M Rita estaba la segunda Y el que estaba en el suelo Era Scott Algo O sea O sea M R S M R MR estoy seguro Y el otro Puedo ir probando No seré yo el puto amo Vale Rotor de velocidad Vamos a hacer esto What the fuck La sombra Ah cabrón Cabrón Puta 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 Que te follen Vale Ahora lo malo es que no voy a poder volver a pasar Porque el zombie se me va a quedar estancado en la puta puerta Pero al menos he hecho esto sin alarmas Vamos a Estoy nervioso Me cago en la puta Necesito como 15 o 20 minutillos para Para meterme Para relajarme y demás Porque No me No me gusta el puto juego Me cago en Dios O sea Me encanta Es la puta hostia Es goti Pero lo paso muy mal Y de pasarlo mal Lo paso bien Que es lo que mola tío Vale Una cosa menos hecha Lo malo es que no tengo Puta cinta de tinta Porque soy gilipollas Vale He agregado a Los dos Podría dar la vuelta Por la oficina Este Lo único que tengo que hacer Todo este camino Y no me sale nada rentable Porque aquí Justo en este pixel Dejé a una Que de hecho le hice la trampiña Y pude pasar Pero la última vez Que utilicé O sea Que utilicé este camino El RNG Hizo que me salieran Por la ventana De por aquí Y que hubiera otro En la sala de operaciones Que de hecho A ese lo maté Entonces Lo de dar la vuelta No es rentable Luego también podría Matarles Antes de que se queden En la puta puerta O Atraerles a la puta puerta A los dos Y meterles un pepo Y matarles de golpe Está aquí el señor Romero Y te estaba esperando loco Porque tengo una cosa Que hacer contigo Voy a parar un momentito El stream A ver, a ver, a ver Victory sus traumas Si tío Tu ya te los conoces Aparte a ti te lo conté Versión extendida Vale Vamos a hacer una cosita Con Romero Aquí Aquí ¿Cómo se hace esto? Botón derecho Regalar suscripción Amigos Muy bien Bloquear No Te quiero dar el puto VIP Pero no sé cómo se hace En puto directo ¿Alguien sabe cómo dar VIP Así en el chat Directamente? Debería haber opción Directamente en el chat Pero no me deja Vale Voy a ir directamente Al panel de control De Twitch A ver si puedo hacerlo Creo que podías ponerlo Con barra VIP Terex ¿Puedes hacerlo tú? Te hago currar un poco ahí Esclavizado Pero bueno Ah, por cierto Que no lo he enseñado Gente Mirad Esto de aquí Que como ya soy Affiliated Tengo Mi puto Icono de spamear Mi puta Horrible Cara Así que Eso que os lleváis No me ha dejado Ok Vale Vamos a Ver si puedo hacerlo yo Entonces Barra VIP SRomero 91 Has añadido a Romero 91 Como VIP de este canal De puta madre Vale Pues vamos a Seguir con esta mierda A ver que cojones hago Tengo los zombies Acercándose a la puerta Y eso no me interesa O quizás sí Porque los tendría juntitos Y de un pepo Me los cargo los dos El caso es Ya he comprobado En otros spawns Con otros RNGs Y demás Que si tardo mucho Me aparece un tercer zombie Por la puerta Lo que quiere decir Que tengo que pensar rápido Y hacer las cosas bien O lo que quiere decir Que puedo fallar Porque acabo de Cargar la partida What the fuck Hijo de puta Ha saludado O también Si los dejo Menos mal Que no puedes pasar Cabronazo Iba a decir Si los dejo A la derecha De la puerta Puedo pasar a la izquierda Y le saco toda la trampa Pero Por cierto No he mirado A ver si el pavo Este está Vale Bueno Y es que No me apetece Hacer Todo lo de la planta 2 Y el liquor Y demás Sin los espacios extra Porque me van a hacer Muchísima falta El primero en toda la boca Buaf Y los que Y los que faltan todavía Siguen ahí ¿No? Sí Vale Si Vale Vamos a Vamos a predecir Cómo funciona La selección De objetivos Del enemigo En este juego Vamos a suponer Que Atraviesa La visión De los zombies Puertas Y paredes Y que ahora mismo Se están moviendo A esta zona Entonces yo Si paso rápido Y voy a la izquierda Los tengo colocados A la derecha Y podría pasar libremente Dios Que puto susto Me he pegado Vaya ratonazo Me he cagado en esa puta madre What the fuck ¿Dónde estoy? Ah Mierda Creo que no me ha dado limbo Vale Ahora bien ¿Era 9 izquierda O 7 izquierda? No recuerdo Creo que era 7 izquierda Vale Puto móvil Vamos a meter esto en un momento Y así me relajo un poco Su código para tweets es ¿Se ha intentado meter a alguien En mi cuenta de tweets? Ahora ha sido T-Rex Ahora debería verse Si no es al revés What the fuck Vale Era al revés ¿Y qué he puesto ahora? ¿7 o 9? Creo que he puesto 7 Joder No me acuerdo Vale 9 15 7 Mi puta memoria Como siempre salvándome el día 4 espacios más Y como me pillaron por la espalda No puedo utilizar una de las granadas Pero ahora si me pillan por delante Sí El caso es que Prefiero utilizar el pepo Pero los tengo que tener juntos What the fuck Cuando el vecino ¿Qué? No puedo leer el título Del clip entero Pero Supongo que Yo que sé Tío De cuando he pasado por la puerta ¿No? Y me han comido por la espalda Me cago en la puta A ver A ver El zombie intentando clipearse Al vestibulo Buah Luego Luego me da vergüenza Me da vergüenza Y va a decir ajena Pero es propia Los putos clips Tío Siempre me saquéis clips En este puto juego Y es cuando me ha sacado El puto ridículo Me cago en la puta A ver A ver A ver Sí, sí Era para mirar Que tenías Como editor del canal Que igual Ah, vale Pues te daría el código Pero si lo digo aquí en alto Igual No sé Crefoyen Vale Me voy a What the fuck No Que no puedo perder tiempo Voy a comer esto Para no morir de un bocado Vale Me ha salido A cambio de una planta Y un bocado Pero Joder Todavía Todavía necesito 10 minutillos más Para meterme en el juego Todavía no estoy dentro Estoy 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 fuera Dios Es que Este juego me encanta Porque lo paso De hecho Llevo como una semana y pico Dos semanas Sin continuar Aparte por La gente que me metió spoilers La última vez Porque lo paso mal Y no me apetece Luego empezar el streaming De este juego No me apetece Jugarlo Pero es que en realidad Me encanta pasarlo mal Joder Debo ser Bastante masoca Aquí hay otro zombie De hecho Espera Me tengo que preparar Para la segunda planta Para Likker Para todo Voy con una planta De menos Sigue en atención Osea que el Likker Me mata de una La otra vez iba Con la vida full Aunque el Likker Ni siquiera me tocó A ver Menos mal que dejé Los speedruns De este Pues cuando me encontré Si la verdad es que si Porque si no Te tendría que dejar El view por ahí Porque este juego No me lo puedo Spoilear Ni de coña Estoy a punto de Permabanear A un colega De toda la vida La última vez Así que con eso Te lo digo todo Vale Vamos a coger La puta mierda Esta Tenemos 5 pepazos Y antes del Likker Nos daban 2 pepos más En la silla que estaba Donde el zombie Que se cae Y me da todo el puto susto Delante de las duchas Antes del Likker Izquierda Alante Fondo Puerta 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 cerrada Por el otro lado Vale No necesito No necesito ni mirar El mapa Aunque hace mucho Que no juego Igual Mi memoria Tengo que Mejor voy a mirar El mapa Vale Y tenía que Coger las pilas Que estaban Vale Puerta cerrada Por el otro lado Pasillo Aquí Justo en este pixel De aquí Están los pepos Y aquí Lo de la manivela Cojonudo O sea Justo Ahí Válvula Vale Entonces tengo que ir preparado Para el puto Likker Ya he cogido los pepos Tengo bastante más huecos Tengo esto Para el que estaba En el muro De ladrillo Derruido Que se levanta Y no me da tiempo a pasar Sobre todo cuando voy en peligro Porque corro más despacio Entonces Voy a gastar una granada ahí Luego sigo A ver Es Máquina de guardado Subir escaleras Una zombie Que me dejé Entre las duchas Y las escaleras Que puede que esté A media altura Si hago lo de que se caiga Hacia abajo Puedo pasar por las escaleras Si me pilla A mitad de las escaleras Es o granada O pistola Luego paso En dos habitaciones Dos Tres Otro zombie Se levanta No me da tiempo a pasar Granada Si me pilla por detrás Me come y me mata O sea que O disparar O gastar granada a la vez O sea En vez de eso Pasar Biblioteca Adelante Adelante Esquivar zombie No la biblioteca es lo primero Estoy gilipollas Vale El detonador debería cogerlo ya Vamos a poner que sí Porque así a la vuelta Lo hago Lo hago más rápido En vez de tener que volver al baúl Cojonudo Y pólvora Yo creo que con esta pala voy bien Lo único que me faltan curaciones A ver que da por aquí Ya tío Hay gente muy tonta Alguien O sea que te spoilé En un juego Que ya vas esperando años Porque Resident Evil 2 Cuando salió En 1998 Yo ahí tenía 7 años Imagínate tío O sea Ya vas esperando cuánto 20 años un puto juego Y te empiezan a meter spoilers Que sé que para Para varios de los que Spoileo Bueno Para el primero que spoileo Lo hizo apuesta Pero por ejemplo Para el colega Sé que no lo hizo apuesta y tal Pero aún así Jode bastante La gente no lee el título Tal cual tío Ya el T-Rex Lo dijo el otro día Que era en plan Lo pone en el título Yo no le baneé al chaval Y cogió el T-Rex Y lo baneó Y lo hizo muy bien A ver a ver Yo he baneado un par En el canal de YouTube Tal cual tío Tal cual Es en plan Este juego es sagrado No me lo puedo joder Ni Dios tío Vale Entonces sé que hay un zombie ahí Y ahora voy En atención Con lo cual corro más lento La otra vez hice Esquive O sea A la ante derecha Entre las dos Las dos estas de Libros Las dos estanterías Pero ahora creo que no tengo Velocidad suficiente Para esquivar al que tengo Justo detrás Vale Hay otro RNG Tenía que jugármela Tenía que jugármela Y ¿Mi cuchillo podía cogerlo? Creo que puedo cogerlo ¿Dónde estaba mi cuchillo? Aquí Bien Ahora bien ¿A dónde quería ir? ¿El mapa? Déjame Vale He gastado un recurso Que no quería gastar En esta zona Pero no contaba Con la velocidad reducida Por ir en atención Tenía que ir al almaceno Este Para lo cual Tengo que Vale Tenía que dar doble vuelta Porque el RNG Ha cambiado Con respecto a la última vez Y se me ha olvidado Que en este juego No puedo dar las cosas Por sentado Como por ejemplo este Que luego cae Y Tengo que hacer Todo esto rápido Porque los zombies Van a subir Creo que me daba el espacio Para las tablas Si no las descartaré luego Vale Aquí había un zombie Justo a la derecha Que se levanta En el muro de ruido Que está detrás De la puerta Que vamos a tener delante Hay un muro De ladrillo de ruido Esto es una planta Que nunca vi No Hay un muro de ruido Y se levanta el tío No me da tiempo a correr Ese es el que se levanta No me daba tiempo La otra vez Y esta vez sí Y aquí en las escaleras Tiene que haber O uno a mitad de escaleras O detrás mía Si lo he dejado detrás Voy a tener dos delante Aquí derecha Vale Justo está el fondo RNG bueno Mierda RNG bueno Pero si viene y me come RNG bueno para esto Lo único que ahora voy Con el tiempo jodido No puedo pararme A matar al leaker Porque va a abrir La otra la puerta El otro sabía Que se caía Pero el susto Aún así me ha O sea Ese sabía que se caía Pero no tengo tiempo Porque va a abrir La otra puerta Aquí pepos Y leaker a la derecha Y leaker a la derecha En el techo Ahora bien Voy a tener que repetirlo todo Porque probablemente El leaker me coma Y tengo que hacerlo rápido Antes de que llegue La otra Tengo que apuntar Más arriba Creo que no le ha afectado Eso Se moría de dos Si le ha afectado el primero Lo sabré Ahora Creo que no le ha afectado El primero No No me hace ni puta gracia Gastar tres pepos en esto Se ha muerto ¿No? Vale Un poco de relax Ahora bien Había Ordenador que no podía utilizar Con ametralladora Justo detrás Pólvora blanca Puerta cerrada Por el otro lado Fondo pasillo izquierda Más Un spray De puta madre Aunque no lo voy a gastar Y probablemente me maten Por no gastarlo Y no tengo cinta ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? No recuerdo qué más Joder Mi memoria no llega tanto A ver, a ver, a ver Hombre Además Twitch Pone el juego al que estás Eso es llegar a preguntar Debe ser ya por joder Hay mucha gente que dice ¿Qué juego es este? Y digo Lo pone en el título Y en Y en La cosa esta del evento O dice Yo que sé Lo está jugando en normal Hostia En el título pone hardcore, tío Que bueno Yo contesto Sin ningún problema Pero No sé, tío Vale Aquí sé que era Que estaba seguro Solo recuerdo La pólvora blanca Y las pilas, claro Que era por lo que venía ¿Lo puedo combinar directamente? Porque ya Eso es Ya lo examiné En el otro stream Así que quiero ir un poquito más rápido El archivo no lo recuerdo 22 de septiembre de 1998 A ver Eh September 28 Daylight O sea que el Resident Evil 3 Empieza el 28 de septiembre Que es justo lo que dice Jill Al principio What the fuck Los señores de fondo me están rayando Nota de reubicación interna De los suministros Ah, vale Esto es lo que en el original Decían que el jefe Irons Eh Había obligado Bueno Había dicho a la peñita Que todas las armas Y la munición De la comisaría Lo repartieran Entre toda la comisaría Para que así Supuestamente Nadie se quedara sin munición Pero en realidad Lo hizo para joderles Y que se murieran todos Porque quería El jefe Irons Que todo el mundo Palmara Porque le había jodido Umbrella Y Y quería que palmaran con él O algo así A ver Combinación de tres cifras De la caja ignífuga Esto Me lo había aprendido De memoria Menos mal Vale, o sea que el archivo Era eso No debería venir la zombie Que dejé en En el pasillo Pero What the fuck Uy, gasté la hierba verde Qué putada Tu inventarista lleno Pero Solo eran dos huecos Bueno, espera Puedo Creía que eran cuatro No he sabido ver Esa puta mierda Combinar Y combinar Ala, dos huecos más Vale Hierba roja Y aquí había un spray Justo What the fuck Esto no lo recordaba Ah, la pólvora Sí, sí Sí lo recordaba Ahora bien He hecho el gilipollas Porque Prefiero el spray Antes que la Joder Vale, placas a tomar por culo Tengo un montón en el baúl Así que tampoco Tampoco me va a suponer demasiado Descartar Que te follen Ala, nos vemos en otra vida Hijo de puta Spray Que muy probablemente Muera sin usarlo Porque no lo voy a usar Aunque esté en peligro Y como me peguen un bocado Y me maten de una directo Me voy a cagar en toda su puta madre Luego Para el ordenador Necesitaba Creo que No sé si era un código Una tarjeta Creo que era un disquete mod De los de Romero Esto está muy guapo Eso no lo recordaba Eso parece una Les Paul Pero es diferente Me mola esa puta guitarra Esto tampoco lo recordaba Y esta de puta madre Llegué a coger los pepos Ah, bueno, sí Que gasté tres En vez de dos En el puto liquor Vale, ahí vi La puta UCI Y aquí ¿Qué necesitaba? Un puto disquete mod Creo Llave electrónica en el puerto USB O sea que no es un disquete Es un puto Una puta memoria USB Vale, cojonudo Pero yo ahora tengo el detonador Con pilas Y tengo la barricada De explosivos Justo detrás Y ahí estaba el tercer emblema Y justo Con el zombie que cae Morí Y no avancé nada más Así que Voy a llegar justo A donde avancé En el otro stream En tres horas Como en ¿Cuánto llevo? ¿Cuarenta minutos? Me he cago en su puta madre Me he enrollado demasiado hablando Vale, aquí creo que lo he dicho Todo No me va a salir la La oficina en azul Porque me falta lo del armario Y lo de la UCI Aunque lo de la UCI Está dentro de la armería La biblioteca no me sale como explorado Porque en una de las estanterías Justo detrás Había tres balas de pistola Que manda huevos Vale, entonces lo que puedo hacer Es ir al almacén de sabanas Que estaba cerrado Con la llave de diamantes Que no la tengo O abrir esto por la parte de atrás Aquí estaba Donde estaba el segundo emblema Coger esta pólvora Y salir por aquí La pólvora no me cabe A no ser que lo combine Con la pólvora blanca Y En la biblioteca Estoy jodido Rodeado de zombies Y aunque vuelva A la sala principal No tengo cinta Aparte no quiero volver A la sala principal Lo que quiero hacer es Volver a las duchas Ir a Ir a Ir a Ah no Vale, lo que quiero hacer es Volver a la biblioteca Por la puerta que está por detrás Ir por aquí El spawn estará Por las escaleras Más o menos Porque es Hacia donde me fui O por esta zona Con lo cual estoy jodido Ir a las escaleras Creo De las escaleras Ir al almaceno oeste Y en el almaceno oeste Ir a la barricada De explosivos Si tengo las escaleras bloqueadas Que son una opción Puedo marear Por estas dos Y subir por las escaleras estas Y hacer todo lo contrario Vale Cojonudo Esta puerta era llave de Vale Recordaba bien Y esta estaba cerrada por el otro lado Recordaba bien Aquí está El segundo emblema Recordaba bien Y aquí La polvora Que tengo que combinarla Sí o sí Cojonudo Ahora bien Esos zombies No saben que estoy aquí Así que no deberían Abrir la puerta De no ser rápido Todo esto ya lo investigué Vale Tengo que echarle un vistazo Al spawn Lo he cagado infinito Vale Lo que vamos a hacer es Tú vas a abrir la puerta Yo estoy jodido Así que no puedo correr muy rápido Vas a venir hacia aquí Voy a ir hacia la izquierda Y luego hacia la puerta Son uno Es uno Vale Tienes que venir hacia la derecha Hacia la derecha Más derecha Más derecha Ahora Anda muy lento Anda muy lento Me cago en la puta Ojalá fuera imperfecto ¿Hay alguna arriba? No había contado Que podía haber alguna arriba Vale Una mitad de escalera El spawn Más o menos que esperaba WTF Pero Soy gilipollas Ahora he perdido Un tiempo valiosísimo Porque ahora Van a venir Están muy cerca Van a venir por la puerta Y no voy a tener que matar a uno Voy a tener que matar a dos Justo después de esto Palmea ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina